Bolso, siempre bolso de asa pequeña. ¿Por qué? Porque los controlamos mejor debajo del axil. Un bolso largo son más fáciles de tirar de ellos, un bolso de asa larga es más fácil de meter la mano y sacarnos lo que tenemos dentro. Entonces, recomendación, la carrerita para eso, si no, ¿cómo lo lleva la señora? Cruzado de lado a lado y suba. De manera, hay una técnica que está cruzando una que el bolso está colgado. Ella tiene el bolso colgado. ¡Ah! ¿Lo vio para atrás? Lo vio para atrás. Con una cruz se corta por debajo y cae donde cae. Si yo me lo pongo para la parte de delante y lo controlo aquí delante, más difíciles. Vale, a veces vamos a un cruce. El ejemplo lo tenemos en Santiago de Anteida, el cruce con masca. Si llegamos aquí, cuando vamos a hacer la procesión, nos pasa. Esto es el paso de atones, ¿no? Yo aquí tengo el que sube, el que baja, el que sale coge hacia abajo o hacia arriba. Y el que viene de masca y coge hacia arriba o hacia abajo. Podemos cruzar por todos por aquí. Vamos a la procesión. Y yo cruzo por aquí porque voy de la iglesia, voy a la barra, tomar el cortado y después muero. ¿Vale? Y muchas veces estamos con la trafía de ahí. Y tenemos que mudarnos de aquí y venir hacia arriba. Porque es más la gente que pasa por arriba que no pasa por el paso platón. ¿Vale? Entonces, el paso platón se pone por algo. Está en este punto de la vida porque está fuera de una curva. Y porque hay suficiente visibilidad en la salida de los cruces como para que no haya riesgo de atropelle. ¿Vale? Vamos a inventar siempre pasar por esos platones. Que nosotros vemos que hay un paso platones que está mal hecho porque todos los días pasamos por ahí. Porque vamos a panear. Un paso estamos. Viene a través de asociación de vecinos. Viene a través del concejal de la zona. Viene a través de nosotros mismos. Mire, yo creo que aquí se puede hacer esto. Se mira y si hace falta, si no hay desayunos, se hace un informe. Y se mira con el departamento de obra. Y a lo mejor es que el paso platón es necesario rogarlo dos metros hacia adelante o tres hacia atrás. ¿Vale? Que fue lo que pasó aquí encima en el centro de salud. El paso platón se desplazó para sacarlo de la curva. No, 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 no. Es verdad. Y hay muchas personas que yo las veo detrás. Incluso, Dios mío, que viene un coche de allá. Y me le dije yo que allá hace un par de años que vos te lo cambiaba. Aquí el paso del peatón un poquito más adelante. Que tiene el más... Que tiene el más... Que tiene el más... Que tiene el más... Que el... Aquí están los dos aparcamientos de los... Y los parques. Y la parra de la ambulancia. Y entonces los querían poner donde está la ambulancia. Y fue Juanito y le dijo. Dice. ¿Cómo va usted a poner aquí para los... Para llevar con los barcos? Que el paso del peatón no se podía cambiar de ahí. Me dijo uno de los jefes que estaba aquí. Por eso lo comento. Pero usted es otro socio de oído. ¿Exacto? Como que a mí este coche no es de la calle. Y esta persona es una sorpresa. Como muy miramos. Porque a lo mejor. Si no como un vecino. ¿Vale? Eh... Nosotros no hace mucho. A las 3 de la mañana. Tres señores de Granadilla. Que hacía este señor 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 de Granadilla. Porque el coche ya para acá sobre la acera. Cuando viene el camionado a la zona. Ustedes. El problema ninguno. Lo miramos. Y si el necesario va a hacer algún tipo de hora. Pues se pasa un informe. Se habla con una concejalía correspondiente. Yo para... Para mí. Estamos para mejorar. ¿Qué pasa el peatón? Que sale mucha gente de la calle. Que no creas que usa la calle. Que está muy, muy peligrosa. Que se vayan en el coche. Porque claro. El coche va a cambiar el mismo. No lo voy a decir. 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 Es el paso que ya tú tenías que estar. Por lo menos. 50 metros más abajo. Y el que está en la calle. Junto, justo. ¿Cuál es? ¿En el centro médico? No, no. Ya, ya, ya. El primero. Ya, ya, ya. Pero está junto a la entrada de calle. En toda la entrada. A lo mejor. Es cuestión de que hoy desplazarlo. Traerlo más allá. Exacto. Se agarra más hacia la ferretería. Exacto. Yo he visto mucho peligro. Que un coche largo le da por detrás. Sí. Es cuestión de mirarlo y medirlo. Después. Esto, por ejemplo. Los que conocen la zona. Esta es cuando salimos de Santiago Voltega hacia Las Manchas. La gente de Las Manchas tiene un problema grave. Que es que van al médico de Santiago Voltega. Lo más que es un poquito. Entonces van caminando por la carretera. ¿Vale? Importante siempre cuando caminamos por las carreteras. Y no es hacer así. Son carreteras de este tipo. Intentar siempre ver el coche que llevamos. Así es. No dejo. Lo vemos de frente. ¿Vale? Nosotros cuando regulamos tráfico. Aunque levantemos la mano. Yo hasta que las vidas no se encuentran. O no me doy cuenta de que el conductor o conductor me ha visto. No. No me doy la vuelta. Porque al menos no se ha visto. Porque incluso en El Valle. En el colegio de El Valle a las 9 de la mañana. El tráfico que baja por Santiago Voltega. Tú te paras y no lo ves. Pero no te preocupa de ello. Sino porque tú tienes eso detrás. Y no te ve. Pero sé. Ojo. Cuando circulamos por carreteras. Donde no hay acera. Vale. Y entregamos la precaución. Intentando ir muy arrimados a lo que es la vía. Y siempre asegurarnos de que lo ve. Es más fácil que el que nos vea. Nos vemos si viene torcido. Y nosotros podemos ir. ¿Sabes? Que si viene a la espalda no nos va a ver. Vale. Ojo. Hay algunos modelos de camiones. Sigo porque ha habido un accidente con algún ciclista. Los camiones que vienen con los espejos grandes por los lados. Los Toyota creo que son. Iba el ciclista por la carretera y con el espejo no tocó el último. No lo mató pero le dio un golpe. Ojo con eso porque nos ha cogido con la acera. Y nos arribó mucho fuera. Y él viene muy arrimado dentro. Y claro. Y da la casualidad que nos toque con el espejo. Y nos da un golpe. Vale. Entonces por eso te digo. Preferir es mirarlo siempre cuando viene el frente. Que tu lo ves como viene. La rota la pescadora. Al diario. Paran en el coche y se van a hacer hacer la foto. Vale. Eh. Yo quiero pasar de aquí a aquí. Pues hay un paso de peatones aquí y otro aquí. No es tan complicado. Pero claro. Como por aquí es más rápido y es más corto. Y es una curva. Y tú vienes en la curva. No lo ves. Frena. Y vale. Tú frenas y lo atropeas. Pero que viene detrás no te veas y te metas a ti por acá. Vale. Y tenemos un accidente. Un atropello sin necesidad. Vale. Intenta siempre evitar las situaciones de peligro. Vale. Es lo que decíamos antes. Las normas son para todos. Para el combustible. Para los peatones. Si nosotros cumplimos y lo hacemos bien. Pero si los dos lo vamos haciendo mal. Tanto va el canto a la fuente hasta que termina cumpliéndose. Las vías urbanas. No circulamos igual. En vías interurbanas. Cuando subimos a Tamaico al médico no es lo mismo pararnos ahí arriba que circular aquí. Nos vamos a intentar siempre bajarnos. Sobre todo personas mayores y pequeños. Bajarnos del coche por no más cercanos a la acera. Vale. Vale. Evitamos el riesgo de atropello. Si tengo que parar en el coche dos minutos. Y el coche es el puerto. Si tengo que bajar ahí a abrir el puerto. ¿Por qué abajo? Y es que van a tratar que espere. Vale. Preferible hacer esto. Que dejarlo a cualquier lado. Por ejemplo. La rotulada pescadora. Y que cruce. Y lo atropelle. Vale. Para el coche. Multar. Va a multar. La policía va a multar. El vecino que viene. Que llevo prisa. Que trunca la dura. Y si no que llevo a la policía. Allá es. Pero yo. Tengo que asegurarme. De que. Yo lo hago bien. Para que no haya problemas. Vamos a llevar el nieto al colegio. Si tengo que agarrar dos vueltas. Y aparte. Y aparte. Y luego caminando. Y si tengo que ir 5 minutos antes. O ir 5 minutos adelante. Vale. Pero evitar siempre. Estas situaciones de peligro. Que se dan mucho. Que llegas. Se bajas aquí mismo. Y el otro. Te va a adelantar. Y cuando estas cruzando. Le mete el estampido. Y se vea lo mejor. Cuando vamos. El rojo. Américas. Santa Cruz. La Laguna. El sitio donde hay semáforo. El rojo siempre es parar. Y el verde es pasar. Tanto para botones. Juego para coach. El semáforo de la residencia. Que salio ayer en el teco. El semáforo de la residencia. Tiene una señal acústica. En principio. Es para gente invidente. Para gente que no ve. Te pone la visión. Suena un pitido. Piiii. Y cuando se esta acabando el tiempo. Pi. 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 Hasta ese costo. Vale. Si tengo dudas. Me quedo quieto. Y espero que se comerme. Vale. Porque a veces. Que llega ese semáforo. Está en ambas. Y de repente. No paso. Espero. Y espero. Porque. Mientras esta en verde. Yo se que no tengo razón. Vale. Pero claro. Decima. No estamos habituados. No estamos habituados. Imagínense. El semáforo de la residencia. Son cuatro carriles. Son cuatro carriles. Son cuatro carriles. Son cuatro carriles. Más. La entrada de estacionamiento. En esos cinco. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Y si no estoy seguro. A mi no puede ir para abajo. Incluso por el otro abajo. Que es más pequeño. Y ya está. Vale. Pero siempre. Mirad la seguridad. No tenemos. La agilidad. A todas las edades. Que tenemos. A los veinte. Y a veces. Cuando acompañamos una persona. Una persona mayor. Que esta. Que esta limitada. El movimiento. Hay que pensar. Oye. Yo andísima tiempo. Pero. Como lo de ella no. Vale. Entonces tener. Sobre todo con los niños. Mucho cuidado con los niños. El niño siempre. Cogió la mano. Nunca. Al niño o la niña. Solo. Porque los chiquillos. La historia está. Que de la pelota. Atrás de la pelota. Siempre vienen chiquillos. Verdad. De la pelota. Para el coño. Porque de drama. Salirá bien. Porque con calma. El. Ojo. Mucho ojo. Con las bicicletas. Comentamos ella. Que más bicicletas. Mucho con las bicicletas. La bicicleta. No las oímos. Vale. Y. Aquí bicicletas. Para dar y regalar. Porque. De. Del curso de gigantes. A deje. Entre los camiones de plata negra. Y la bicicleta. Te pega. Cuarenta millones de pesos. ¿Vale? A veces. Tarda más. En llegar allí. Que en llegar. A veces. Si. Vale. Entonces. Ojo. La bicicleta. No frena. Igual que un coche. Porque. Por construcción. Necesita más espacio. Para frenar. Un coche. La pastilla de freno. Frena en un disco. En una moto. La bicicleta. Tiene más espacio. Para poder pararse. Y después. En principio. Vamos cruzando. Pum. Ejemplo. Colegio de tamaño. A veces. Vienes. Estas ahí en medio. Y. Vienes como tiro. Y. Tienes que estar pendiente. Y calcular bien. Porque. No le da tiempo a la pararse. Entonces. Después. Se preferir. Abotar los niños. Que pasen. Y después. Usen los niños. Los niños. Hay que pasar. Pero. En la pararse. Supongamos. y por el motivo sea para aparcar lo que sea y va a decir que el que es conductor y te da siempre que te da por un espejo que te da por el otro ¿vale? para que sepa que lleva un vehículo detrás luego la conciencia hay veces que a los policíacos se nos cataloga porque somos muy estrictos denunciando a la gente somos muy estrictos que no perdonamos una pero vamos a ver si tenemos un paso de peatones y es un derecho que tenemos los peatones al tener ese espacio para pasar los que vamos a pie tengamos la edad que tengamos ¿por qué tiene que tener otra persona que viene con un vehículo que le dice es un minuto a estacionar sobre ese sitio que los peatones tenemos para pasar? ¿eh? es injusto, o sea la gente dice no, es que por un minuto me pusieron una denuncia de 100 euros pero es que vamos a ver durante ese minuto usted está obligando a una persona a cruzar por medio de la vía por un sitio que no tiene que hacerlo porque usted tiene un minuto para ¿vale? entonces esa es la conciencia ciudadana que de alguna manera yo quiero transmitir yo tengo que respetar a los demás para que los demás me respeten si yo cojo y aparco en medio de la calle estoy obstaculizando que otro que también viene detrás no no pase si aparco en un paso de peatones estoy impidiéndole a un señor que pase pues o un señor con su carrito con su niño o una señora que viene con su bolsa y la estoy obligando a meterse por medio de la calle por un minuto igual que si van pasando personas mayores los coches tocarle la pita para que se espabile ¿vale? también eso ha pasado un tono ¿eh? entonces ¿qué ocurre? oye que mi derecho acaba cuando empieza lo de los demás y eso muchas veces pues es la la incidencia que se la den no porque la policía no no para una no lo que nos gusta es que nos metamos por la mañana a tomarnos el cortado y apartemos el coche y la parada a las guaguas en las guaguas donde viene el transporte escolar a recoger los niños o sea los niños tienen que coger el chofer de la guagua del transporte escolar tiene que pararse en medio de la calzada porque hay un señor dos señores o una señora que aparca la parada de la guagua para tomarse el cortado ¿vale? entonces eso es lo que yo digo oiga piense usted en los demás nosotros no convivimos en una sociedad que que vivimos nosotros solos se llama sociedad porque vive más gente hay veces que queremos dejar el coche en la puerta de la casa o meterlo en el bar si pudiéramos meterlo en el bar lo metíamos en el bar vale vamos a tener oye si tengo que caminar 100 metros más pues lo tengo que caminar el pueblo ha crecido lo que ha crecido hay más coches que la previsión que tenía en su momento cuando hicieron los estacionamientos en las calles el pobre ciudadano también tiene culpa de eso pues no oiga yo tengo un coche pues yo sé que si subo un fiquito más arriba la ratón de la pescada o la mano derecha y encuentro en todas las estaciones lo mismo que quiera pero todo el mundo lo quiere poner en la parada del centro salud en la parada de minuario porque claro era dos minutos en el caso de peatones en la parada de la guagua hay que pensar y ser consciente de eso o sea yo tengo que aparcar donde tengo un estacionamiento libre no ni en medio de la calle ni donde yo estapulice el servicio de los demás y ese es mi caballo de batalla